y no es chisme ni teléfono descompuesto ahí si la versión es esa ayer mi ayer este wey fue al funeral y le platicaron ellos mismos llegaron, estaban llorando wey estaban llorando, estaban así no, dicen no mames wey no podemos creer que estemos vivos y aparte todos los que llegaron esos tres, los tres pensaron que los otros estaban muertos, o sea ellos no sabían que los otros estaban vivos wey este, el que se peló en la camioneta y el que se peló en la cuatrimoto este, fueron a la policía, fueron a declarar, la policía los puso en el aeropuerto custodiados y los puso en un avión a León, y el que se hizo el muertito, este una pareja en un coche lo echó a la cajuela, le echó la mano wey, lo llevaron al aeropuerto, le dieron mil pesos y se fue a chingar a su madre y se regresó a León wey, y ayer ellos estaban contando todo como estuvo, de ahí en adelante ya no saben, ya no saben quién está vivo, a dónde se los llevaron nada wey, están dando las noticias bien pinches manipuladas wey, ahora sí se pasaron de verga wey, el domingo me habló mi carpintero y me dijo, no mames casi te quedas sin carpintero wey, nos han sido una bola de cabrones yo me iba a ir con unos weyes a Vallarta para andar en Reacer y todo, y yo no jalé wey, y acaban de matar a mi cuate wey, él fue el que me invitó, me dijo yo a los otros no los conocía wey y haz de cuenta que iban en seis camionetas pero pura camioneta chingona wey, que traían una Raptor y Rame así, este, y eran los choferes de los que iban en los Razer y que traían como unos siete, ocho Razer y patrimotos y la chingada wey, y que de huevos llegaron un chingo de camionetas de sicarios, se bajaron wey, este, uno de las cuatrimotos se intentó pelar con otro atrás y el que se cayó fue al que mataron wey, o sea, haz de cuenta que se cayó, se intentaron pelar y el que iba atrás iba bien pedo y pues se cayó y lo mataron, era un empresario, es el que están diciendo, este, y ahorita están secuestrados más de veinte personas wey, este, y aquí en el periódico, no mames wey, acaban de, estoy viendo en dos, en el AM y en otro, que están diciendo matan a, matan a empresario leonés, este, por riña de tránsito, iba con su familia a vacacionar, ¿no?